Música Buenas noches señores, y oiganlo bien, me dirijo nomás a los señores, porque esto no es un asunto de viejas, porque ya llegó la hora de poner las cosas en su lugar, como quien dice que vuelve el cauce al río, si señor, ha llegado el momento de volver a tomar el mando de nosotros, los meros machos, ya estuvo suave y vamos a formar parte todos del MRHMM, movimiento reivindicador del honor del macho mexicano, porque ya estuvo bueno que las viejas nos traigan arañando las paredes, rasguñando la banqueta, ya estuvo suave, ya estuvo bueno en dejar pisotear por ellas, que en pleno siglo XX y ya en umbral del siglo XXI, nos ningunen con canciones y fijas, como, ya no siento nada en hacerlo contigo, ¿Pues qué esperaba? Dice insensible, ¿qué le quería? ¿Un tractor? ¿Un bulldozer? Nomás lo dicen por el libro su orgullo, porque macho orgullo, ¿quién su orgullo? ¿Qué es eso de que ando presuniendo por ahí? ¿Y que una noche de copas es una noche loca? Locas hay que dejarnos atrumpadas por andar perdiendo la vergüenza a ese señor, oiganlo bien señores, no vamos a aguantar más, y todas las viejas que se quedaron oyendo esto, ya saben a lo que se atienen. Señores, ahí fue la primera lección, en día de mientras, suelten un guantón a la vieja, y le dicen, eso es por nada, nomás hazme algo. Lección dos, cuando la vaya a subir al coche, amárrenle en el asiento, amárrenla, que no se baje hasta que usted le abra la puerta, sí señor, tan indecisa que si, si, que si no, amárrenle, se va por ella. Si se baja antes, le voltea el tragamay para el cielo para que aprenda, porque sí les gusta duro con ella, y con los traidores también. Con eso, de que andan ahí con sus manifestaciones gays, y sus movimientos feministas, ¿qué es eso y nosotros qué? ¿A dónde quedamos? Y por eso ya para acabar, quedan todos convocados, todos los hombres mexicanos, a la manifestación reivindicadora del honor y las tradiciones. La cita es el 21 de marzo, día de la primavera, en el sagrado templo del honor al macho mexicano, la Plaza Gargaldi, de donde partiremos acompañados de mariachis, como debe ser, rumbo al Monumento a la Raza, porque somos raza, nos dio esta 21 raza, para frenar el trajecito que me hizo mi jefecita. Mamacita, ahí le mando un beso, y se lo mando porque ella no es mujer, ¡es mi madre! Y aprénganse esto bien, aprénganse los problemas, ¡Pedal vibra! Y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, ¡Vengo! He dicho, servidor, amigo y consejero de ustedes, Valente Campillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues empezamos con Valente Campillo, hoy, del Movimiento Machístico México. ¡Lástima, Margarito! ¿Qué estás haciendo, Margarito? Vine aquí a, a la fiesta de un amigo, bueno, de la esposa de un amigo mío. Señor Memo, ¿qué pasó con tienda y tras tienda? Ay, estás hablando ya de hace veintitantos años, veinticinco, no, no, ya, ya ni me acordaba, no, ¿cómo no me voy a acordar? Una época maravillosa, un, un periodo de mi vida, intenso, seis años, diario, diario el programa, bueno, de lunes a viernes, tú sabes ese ritmo de trabajo, lo agotador que es, con mucho gusto, claro, sí. Oye, ¿y qué ha sido de ausencia o cruz? Pues, míralo aquí está, sí, vamos sentándonos aquí. A ver, concreta la pregunta, ¿qué ha sido, qué ha sido de la vida de ausencia o cruz, qué ha hecho de nuevo? ¿Tística? ¿Tística, artística, personal y de todo lo demás? No, 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 vamos, vamos, ya te separaste de la beba Galván, siempre pensamos que era como tu novia, algo así. Me abandonó la gorda, la beba me abandonó desde hace mucho, pero yo conozco a Valente Campillo, el macho este mexicano, que está por escribir un, digo, ya ves que, ahora a todos les da por escribir sus memorias. Para voltearle el demoler pa'l cielo. Para voltearle el traga más pa'l cielo, así es, sí, y ahí le pondremos, allá hay un capítulo que diga, yo te hice, yo te hice, mujer, ¿no? Oye, ¿dónde quedaron todos esos personajes? Ya no los ha rescatado en la Ciudad de México. A Margarito Pérez lo hago muy poco. ¿Por qué? Para empezar tengo 20 kilos de más. No puedo ser un personaje que está tan bien en mi imaginaria, que además muchas personas... Pero ese es el macho mexicano, no tiene nada... No, Margarito. Entonces Margarito está mucho mejor ya. ¿El macho mexicano? Pero Valente Campillo si lo sigo haciendo. Ese sí, porque además hace más falta ahora que nunca. Sí, una energía femenina tan desbordada. Yo no sé cómo le han hecho el clóset donde estaban escondidos, no los otros. ¿Han salido algunos? ¿Qué barbaridad? Bueno, era enorme ese clóset. No sé cómo no le cabían tantos. ¡Qué barbaridad! Pues yo creo que estos hombres son víctimas de una energía femenina descomunal que los ha apabullado. Entonces la energía masculina que Valente Campillo ahora lo que él hace es no nada más hablar mal de las mujeres o acotarlas y ponerlas en orden, ¿no? Como debe ser. Sino restituir e inducir al hombre también a que recapacite y a que recupere su energía vital, su fuerza masculina, sin pasarse, para lograr un equilibrio. Porque ahorita ya hay más mujeres golpeadoras, o bueno, no sé si golpeadoras, pero mujeres que avasallan al hombre, muchas mujeres. ¿Y el partido? ¿Cómo va el partido machístico mexicano? Es que cada vez más abandonado, sí. Pobrecito ya está ahí, arrinconado, ya quedan pocos miembros. Qué gusto de veras platicar aquí contigo. ¿Cuándo regresas a Mexicali? Pues mira, yo creo que a mí me gustaría regresar pronto. Primero porque tengo de veras amigos aquí, ¿verdad? Y estamos trabajando en algunos proyectos. Entonces, este... Si hay la posibilidad de participar, de hacer algo en el terreno que yo sé, que es la comedia, y el trabajo de actuación, con mucho gusto lo hago. Vamos a invitar a ver si para octubre, ya que esté mejor el clima. Con todo gusto. ¿Está medio fea la radiación? Está, aunque a mí me gusta, ahorita no sé exactamente a qué temperatura estamos, pero me es agradecido en el Regio Montano. Entonces yo, con mucha frecuencia, digo, vivo en el Instituto Federal desde niño, la familia materna es Regio Montana. Así que entonces para mí eso es habitual. Yo ya estoy en Monclova, donde viví uno de los peores calores. Te da realmente golpe el de la calor, ¿no? A 48 grados. Aquí más o menos hemos llegado hasta 52. Te traje algo, te traje un regalo, fíjate, que cuando yo era niño, costaba 8.50. Ahorita le dejé el precio. Está más barato que antes, si le quitamos los tres ceros. Pero es un abulón que te digo, 8.50 costaba cuando éramos, cuando éramos, y lo vendíamos ahí en la tienda. Mira. Una cosa, aquí te digo, 8.50 costaba, ¿te acuerdas cuando costaba 8 pesos la lata de abulón? El abulón. Es muy importante el cultivo de abulón en una zona... Te traje un buen vino de Baja California, que para mí es de los mejores. Para, ya que te vas... Esto, por supuesto, me parece que no la voy a abrir. No. La voy a coleccionar, pues ya ves, ya... Yo soy coleccionista, me gustan... No, no, la voy a guardar, me gustó muchísimo. Qué bueno que estás aquí. Y vino, que sí me lo tomo. Ya. Córtale, ¿no? Bueno, gracias, Ausencio, por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Nada, vino, vino, maravilloso. Muchas, muchas gracias, mucho gusto de conocerte personalmente. He escuchado algo de ti aquí platicando. Y dije, tengo muchas ganas de conocerlo personalmente. Una personalidad... Qué bueno. Pues gracias. Causa un deseo de... Me despierta la inquietud y me da... Por eso viene gente. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, mucho gusto de nuevo. Gracias. Ausencio Cruz, cachetes, tu líder de tu partido, del grupo machístico mexicano. Lo pongo otra vez, por favor, un pedacito. Muy bien. Me dirijo nomás a los señores. Porque esto no es un asunto de vieja. Porque ya llegó la hora de poner las coches en su lugar. Como quien dice que vuelve el cauce al río. Sí, señor. Ha llegado el momento de volver a tomar el mando de nosotros, los meros machos. Ya estuvo suave y vamos a formar parte todos del MRHMM, movimiento reivindicador del honor del macho mexicano. Porque ya estuvo bueno que las viejas nos traigan arañando las paredes, rasguñando la banqueta. Ya estuvo suave. Ya estuvo en el dejar pisotear por ellas. Que en pleno siglo XX y ya en el umbral del siglo XXI, los ningunen con canciones. Y cita como... Ya no siento nada en hacer lo que yo te digo. ¿O qué esperaba? Dice insensible. ¿Qué quería? ¿Un tractor? ¿Un bulldozer? No más lo dicen por el libro, es orgullo. Porque el macho es orgullo. Jaime Navarro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Pero muy increíble el cuate. Creo que... De los pocos comediantes que sin insultos hacía reír. Claro. Fíjate que él... Hoy estuve platicando... Por ejemplo, le escribía a los... ¿Sketch? ¿Se llaman? Sí. A Héctor Suárez. Sí. Por ejemplo, el de no hay... Sí, el no más. No más. O la soy la. La soy la, sí. Soy la madre, soy la que sufre, soy la que barre. Soy tu madre. Así nos decían nuestras amas, pues, cuando éramos chiquitos. Soy tu madre. No me arrepene, soy tu madre. Todas nuestras mamás se veían reflejadas en la soy la, ¿no? En doña soy la. Jaime. Bueno, pues fíjate que aprovechando el tema de aquí de Cruz, la actitud, ¿no? Creo que podemos hablar de la actitud del ser humano. Yo creo que una de las cosas primarias que el ser humano busca, muy sencilla, es el vestido, el vivir bien y tener lo necesario, ¿no? Pero, ¿cómo se logra? Bueno, se logra siendo próspero. Pero para ser próspero, pues, necesitas tener recursos. Y así como hay personas pobres y personas ricas, hay países pobres y países ricos. Pero mucha, mucha gente se queja de que, bueno, es que, pues, somos un país pobre porque somos un país nuevo o un estado nuevo y lo relacionan con la antigüedad. Pero eso no es cierto. Hay países como la India, como Egipto, que tienen una cultura milenaria y que son países muy pobres. Pero, sin embargo, países como Australia, como Canadá, o como, ahí lo puedes ver en la plantilla, o como Nueva Zelanda, pues, son países muy desarrollados y ricos, ¿no? Obviamente, no tiene nada que ver el hecho de que tengas un país con muchos recursos naturales. Ahí tienes Japón, por ejemplo, que no tiene mucha materia prima, tiene un territorio muy agreste y es prácticamente una fábrica flotante. O sea, todo lo que compra, lo traduce, lo mejora y lo vende y es un país muy industrializado cuyo producto exporta. Incluso exporta la materia prima que consigue y muy cara, la importa y la exporta siendo de alguna manera una fábrica que le da, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pues es que soy latino o soy negro, es la raza. Pues tampoco, porque lo podemos ver aquí en la frontera, que la raza no es la diferencia. Yo creo que la gente más trabajadora en países desarrollados, como Europa o como Estados Unidos, son los países de los países pobres, como África, como Latinoamérica. Bueno, en la industria automotriz, los latinos, los mexicanos están reconocidos como los principales trabajadores. Definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, ¿qué hace la diferencia? Bueno, la actitud de las personas hace la diferencia. Yo creo que cuando estudias la conducta de los países ricos, descubres, pues diríamos un decálogo, ¿no? Ese decálogo, este, la siguiente cacheta, habla de, bueno, primero lo ético como principio básico, el orden y la limpieza, que ahora ya todo el mundo quiere ser el autor de ese concepto, ¿no? Yo lo viví en qué engorra. Bueno, la integridad es un tema. El programa Sol, seguridad, orden y limpieza. La puntualidad. Que no se me lo adjudique ninguno. Ninguno, ninguno. Porque es un programa en los 70 en Kenwood. Así es. Entonces, otro tema es la puntualidad. Otro tema es la responsabilidad. El deseo de superación. El respeto a las leyes y los reglamentos. El respeto por el derecho de los demás. Y aquí quiero abrir un paréntesis de uno de uno. Lo que no tiene Susana, el amor al trabajo. Su amor al trabajo y su esfuerzo por la economía de convencimiento. Y aquí quiero platicar una anécdota de Japan Airlines. En los años 70, cuando la crisis económica iba muy ligada al tema del petróleo. Japan Airlines, que es un ícono, como lo era mexicana de México, de Japón. Estaba en crisis. Entonces los japoneses dejaron de usar líneas aéreas distintas a Japan Airlines. A pesar de que el boleto era más caro, se hizo un encuentro entre los japoneses. Y les decía, ¿por qué viajas en un avión cuya tarifa es más cara? Porque este avión representa el ícono de mi país. Y si yo puedo pagar un poco más para que esa línea aérea no quiebre, lo voy a hacer. Imagínate, esa actitud de nuestro país, pues creo que estaríamos mucho mejor que muchos de ellos porque tenemos materia prima. ¿Necesitamos más leyes para eso? Claro que no. Yo creo que simplemente con cumplir esas 10 reglas que acabamos de mencionar es más que suficiente. Pero lo triste de todo esto es que en los países pobres como el nuestro, híjole, difícilmente llegamos a los 10 puntos, ¿no? Somos impuntuales, no tenemos amor al trabajo, nuestra meta es sindicalizarnos, no trabajar y ganar dinero. Simplemente somos pobres por una actitud. Y con eso le echamos la culpa. Oye, levanta ese papel. No puede, porque soy pobre. Exacto. Oye, Barri, no, no, soy pobre. No, no, bañate. No, soy pobre. Entonces creo que nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas de la sociedad. Si esperamos que el gobierno resuelva todos los problemas, estamos fritos. Pero ahí están tus amigos los empresarios, su amigo el negro, al que le dieron, tienen 300 millones del presupuesto, que se lo acaban de aprobar los diputados para su fideicomiso. Es una verdadera vergüenza, Jaime. Tú que fuiste presidente de una Cámara, con todo respeto. Habría que ver... No, 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 habría que ver nada. Perdóname, Jaime Navarro, nada. ¿Por qué les van a dar dinero a los empresarios para un fideicomiso empresarial? No sé. ¿Qué no sé? Son los que generan riqueza y dinero. Sí, estoy de acuerdo. No, no, disculpame. Pero, bueno, estaremos de acuerdo que la actitud... Desde ahí empezamos mal. Con esa actitud de que el gobierno, las ONG, organizaciones civiles, organizaciones empresariales, sí, pero que todo nos lo pague, el gobierno... Oye, pues así vamos a hacer una organización civil, ¿susano yo? No, no, hasta yo le entro. Ajá. ¿Andale chiquito? Sí. Como decía tu mamá. Gracias, Jaime. Bueno, aquí el tema es, cambiemos de actitud y tendremos un mejor país. Cambiemos de actitud, señores empresarios, y no le anden pidiendo, somos empresarios, sí. No al paternalismo, sí, pero paternalismo, sí, con nosotros. Gobierno, sí, damos a nosotros. ¿Qué no son los que generan la riqueza? 300 millones del presupuesto del erario. Hasta que le aprieta a los Guajardo y compañía, váyanse mucho al monje. ¡Vamos a corte! ¡Ándale cachetes! Bueno, esta es la canción a la que se refiere a Ustencio Cruz. ¿Ahí te acuerdas cachetes? ¿O no? ¿Dónde estás? Oye, cachetes, ¿qué te pasó? Actitud. Tu actitud, como dice Jaime Navarro, es muy mala. Para formar parte de todos, el M-R-H-M-M, movimiento reivindicador del honor del macho mexicano. Pues era lo de Luquita Alésio, la canción que por eso la puso y no es cachete. ¿Dónde estás? Visitamos a Tobías Duarte en su casa. Aquí estamos en la casa de Tobías Duarte, el hijo de Pascual Duarte, candidato a diputado por la Alianza Compromiso por Baja California. Tobías, ¿cómo estamos? Bien, bienvenidos a su casa. Aquí estamos recibiéndolos, muy contentos. Y aquí está mi familia acompañándome este día, como todos los días, que están aquí disfrutando de una tarde, ya los chamacos de vacaciones. ¿No voy a soltar esta criatura? No, este es el tremendo Tadeo. Este se la pasa aquí, trepado siempre en las sillas, en las mesas. Es el segundo de mis hijos, tiene un año y diez meses. Y ahorita, hasta ahorita es el más travieso. Este, se la pasa aquí, este, la computadora quiere picarlo, aunque no le entiendan, los teléfonos. Dile hola. Hola, dile. Hola. No, 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 muerdas el micrófono es paleta. Hola. ¿Pasó Tadeo? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está tu papá? Dime, hola. Bueno. Bueno, ¿cómo estás Tadeo? ¿Cómo va la campaña? Pues ya prácticamente a punto de terminar. Oye, me da pendiente este que se vaya a volar. Pues va bien, ya estamos a punto de concluir la campaña, estamos a pocos días, del 3 de julio, que es el día donde ya se termina el proselitismo, esperando los tres días más al día de la elección. Tobias Duarte está muy contento porque la verdad que ha sido una experiencia de vida esta campaña, independientemente de todo lo que la campaña conlleva. Este, de mucho caminar, de mucho esfuerzo, de mucho calor a veces, pues muy contento porque he conocido aún más mi ciudad, he conocido aún más mi distrito, he conocido a mucha gente, este, la problemática que le tiene la gente y a veces también he encontrado historias, este, de mucha alegría, de mucha felicidad, historias de éxito, de gente que agradece que Mexicali le haya abierto su cuarta oportunidad. Este, y como muchos, ¿no?, que las familias somos de fuera, este, dicen, ¿sabes que Mexicali? Aquí la gente que quiere trabajar, reforzar, se le va bien. Y yo creo que Mexicali, lo bonito de su gente, lo bonito de Mexicali es su gente. Oye, aquí está, este, esta otra criatura que tenemos entendido que... Romina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiene esta criatura? Tiene un mes y medio. ¿Ya la traen con, con la propaganda? Ya, muy puesta en la campaña. Hola, todos participamos aquí, a por... ¿Este, cómo se llama? Santino. Santino, oye, ¿me recuerda al de una película? Así es, del padrino. Ayuda, tríngale, pues. Tríngale, pues. Oye, este, ¿y a quién qué, qué dice mi amigo? Hola. ¿Ya te enseñó el Susano a manejar la cámara o todavía no? Ya. A ver que ya más o menos la manejas. Oye, este creo que me va a enseñar a usar la, la tablet. No, pero la verdad que ha sido, también es una, es un elemento de, de aprendizaje de los niños. A veces le criticamos que se la pasa mucho tiempo en los juegos, pero el Toby no juega y hay juegos muy interactivos y de, de, de educativos para los niños. Este, y aquí se la pasa viendo algunas películas, este, algunos juegos ahí de números. Entonces, eh, tiene su, tiene su tiempo, eh, no, 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 no todo el día está jugando. Tiene, tiene, después de su tarea, cuando llega, tiene, le damos un ratito que juegue. Y, este, ya le mueve a toda la computadora. La verdad que los niños, como dicen muchos, nacen con el chip integrado porque ya, desde muy temprana edad ya andan moviéndole a los videojuegos y demás. Este que está viendo que en las escuelas públicas de Los Ángeles ya van a traer su iPad. Es algo así como eso, ¿no? Es un iPad que, que ese es de, de su papá, pero pues ahí se la prestamos para que la use, nomás que ya tiene, sabe que la tiene que cuidar porque, pues, este, no son aparatos baratos, entonces hay que, hay que cuidarlos, ¿no? Pero sí, es una, es una herramienta de, 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 familiar porque a veces nos puede, nos puede llevar a ver juntos algún programa, juego y todo y está bien. ¿Qué es lo que van a invertir en las escuelas públicas, 30 millones de dólares para esto? Pues muy bien, Tobías, este, como que estés aquí, tu, tu vida en familia cuando, me imagino que está un poco separado en estos días de la familia. Mira, pues sí, mira, la verdad que el distrito, este, afortunadamente es un distrito, este, muy urbano, este, que exactamente me queda todo muy cerca. Yo creo que para llegar al punto más extremo, más extenso, extremo del, del, del distrito, me tomará 15, 20 minutos, entonces nos damos tiempo en la mañana de salir. Alcanzo a convivir con mis hijos, este, algunos, este, despacharos a la escuela, este, eh, Santino desde muy temprano nos levanta, son las 6 de la mañana y le toca su, 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 su leche y, este, el pañal y todo. Y, este, y vengo a comer, este, lo que no hacía cuando trabajaba en el ayuntamiento, oye, el ayuntamiento me quedaba muy lejos y venía hasta acá a veces, la verdad no me alcanzaba el tiempo. En cambio ahorita en campaña, y, este, no, este, es que este es tremendo, este, pero es lo que me hace reír. Y, este, y me dan ganas de venir, como a ver este, que ahorita estoy en la mera edad, los terribles dos, como dicen, este, y, y vengo, ¿no?, a disfrutar a mi familia. Eh, las tardes de los fines de semana me las he estado tomando también para trabajar y, entonces, venía aquí con mi familia a disfrutar. Este, este, pasado domingo estuve aquí en familia, este, estuve viendo películas con mis hijos, los llevé al parque, y, pues, muy contentos aquí que, que ya nos va a dar más tiempo ahorita en verano de, de disfrutarlos. Pues, este, es, es medio, ¿tadeo? Tadeo se salió, pero sí, bien tremendo, es bien travieso, pero, pues, yo espero que se haga buen niño, nomás hay que, hay que educarlo. Yo creo que los que tenemos hijos, eh, eh, hacerlos y tenerlos está muy fácil y muy suave, pero al educarlos, este, eh, llevarlos por el camino del bien es una responsabilidad que tenemos como, como padres. Yo he visto aquí en el andar de este distrito, este, desgraciadamente muchos niños que no son atendidos por sus padres, que los dejan con la abuela, ¿no?, que se han convertido en las, en las, en las, en las segundas madres de muchos niños porque los padres que tienen la necesidad de trabajar los dejan al cuidado de sus, de sus abuelas. Y yo, este, veo esa, esa institución en Mexicali donde, donde tenemos que, que dar más apoyo a las madres solteras, eh, necesitamos darle, este, eh, más, este, y mejores guarderías que han pedido, este, en Mexicali. El tema de las guarderías 24 horas, que mucha gente que trabaja en la maquila a veces no hay guarderías y es una, es una propuesta que la coalición, eh, eh, como lo hizo, trabaja en California, este, y una idea de Fernando Castro Trente que trae de obligar, este, y tener guarderías 24 horas para que la gente que trabaja en la maquila, que en Mexicali es muy común, no deje a sus hijos, este, a veces solos en su casa, o al cuidado de un vecino, han, 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 han habido tragedias en Mexicali donde niños los dejan bajo llave y hay incendios, o son abusados sexualmente, a veces hasta por un cuerpo familiar, que es algo que sumamente me preocupa, y, este, hay que trabajar mucho en eso. Oye, Tobias, ya nos vamos a despedir. Bye, bye. Deja tu like, patándole. Muchas gracias. ¿Qué hubo? Saluda a la cámara, y le doy baila, señor Susano, y... Eh, ¿quiere que bailar en la canción del Tobito? Gracias. Gracias, Tobias, por recibirnos aquí en tu casa, y, pues, te deseamos mucha suerte para este... Aquí en tu casa, aquí, ya saben, y esperando que el 7 de julio... ¿A ver cuándo nos visitas? Eh, pues, cuando me invitan al programa, yo, todos los programas... No, digo, aquí tienes tu casa, a ver cuándo nos visitas. Ah, no, cuando quieran, aquí hacemos aquí... Romina, muchas gracias por recibirnos. Gracias, aquí tienen tu casa. ¿Cuánto tiene, Santina? Mil y medio. Ya que empezó casi con la campaña. Justo, el 3 de mayo, el tercer hijo, por el tercer distrito. Gracias, Romina, gracias, Tobias, por recibirnos. ¿Y por qué nos dejaste bailando? Gustavo. Gustavo, Gustavo Sánchez, por recibirnos aquí en tu casa, de la coalición Unidos por Baja California. Por el contrario, Antonio, un placer aquí recibirlos en esta subcasa, con el gusto de siempre. Invítanos a qué pasar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo siente la campaña en estas alturas? Muy bien, estamos prácticamente ya por iniciar la etapa del cierre final. Estamos a nueve días de cerrar fuertemente la campaña. Y vamos con mucho entusiasmo, con el mismo ánimo que arrancamos aquel 25 de abril, parte por aquí. Aquel 25 de abril que arrancamos la campaña con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Así que vamos, vamos este, con el mejor de los trabajos para adelante. Y veo a la gente muy entusiasmada, que es lo importante. ¿Tocas el piano, Gustavo? Mi hijo, mi hijo. Yo estuve con la guitarra, mi hijo es el del piano. ¿Pero tú eras? De la rondalla. Yo estuve en la rondalla tres, dos años, la de Salvatierra. Estuve en la Salvatierra y la rondalla, y iba a entrar a la del Valle, pero después no me fui a hacer mi maestría de Guadalajara, ya no le seguí para adelante. ¿Pero tú sí cantas? Yo sí canto. Yo sí canto, le hacemos ahí un poquito el gorgorio. Pero me gusta la cantada, me gusta la bohemia. Si es rica de bohemia, de amigos, de música, eso me gusta. ¿Jaina también canta y Rodolfo, o toca nomás la guitarra y el tolo? Que yo sepa, Rodolfo y Jaime no tocan la guitarra, pero cantan. Rodolfo reclama, lo que sé que más que canta. Y mal, por cierto. Y Jaime sí es cantor, y me gusta mucho la cantada y la reclamada, Jaime, ¿no? La preséntanos aquí a... ¿Quién está aquí en tu casa? Ahorita, ven. ¿Cómo estás, Magui? ¿Cómo te va? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Qué ve? ¿Cómo ves a tu esposo metido aquí en la campaña? Oye, pues muy contentos. La verdad que muy contentos, porque pues hemos aprendido mucho. Nosotros nunca habíamos estado en campaña, así es que para nosotros... Ellos sí habían apoyado a otros en campaña. Bueno, sí, él sí, pero en lo personal nosotros como familia, pues no, pero estamos muy contentos. ¿Cómo ves esa campaña? ¿Ha sido corta, pero muy intenta? Fíjate que sí, muy alegre, muy contentos, muy comprometidos. La gente nos ha recibido muy bien. En lo personal te digo porque está un grupo de señoras que me están apoyando. Entonces nos... ¿Vas ayudando tú en la campaña? Sí, fíjate, sí, muy contenta, porque hacemos una campaña sin candidato. Entonces nos vamos a un grupo de señoras alrededor de 40, 50, a recorrer las calles y a ofrecer a nuestros candidatos, entregarles un libro que para nosotros es la base, un libro que se llama Los Hijos, Nuestro Mejor Proyecto. Y con este libro nosotros estamos dejando una herramienta para los padres de familia o los abuelos, que ahora se ha dado mucho de que ellos están haciendo cargo de los nietos. Es un apoyo importante, muy importante, Antonio. Desde el momento que platicamos la decisión de entrar a la campaña, pues fue una decisión de familia. Yo que he estado en varias, la primera vez que encabezo una candidatura, pero que he estado en varias, coordinando, etc., empujando, el licenciado de Lordi en 95, sabía lo que iba a implicar en términos de tiempo, de familia, de esfuerzo, y no nomás me dijeron, oye, mis hijos, adelante, sino que me dijeron, vamos y vamos juntos, ¿no? Y me tocó una de las campañas más difíciles. Gustavo, yo creo que ha tenido el PAN desde 89. Así es, así es. Esta campaña es, sin lugar a dudas, la campaña más difícil que en la historia el PAN la haya enfrentado. Ni siquiera en la 89, en la 89 había un ambiente muy... La rufomanía. Muy proclive al cambio, fue una campaña alegre, pero en cierta forma que se fue andando sola, porque había esa rufomanía. Hoy, por el contrario, pues es navegar en cierta forma contracorriente. Hoy nuevamente el PRI está en los pinos, entonces es la más complicada, pero a la vez la de que presenta más retos. En parte por eso me metí, porque dije, carambas, pues tanto tiempo en esto, yo tengo en el PAN 32 años, y dije, bueno, si fueran difíciles cosas o fáciles, de la forma que me hubiera metido. Así que fue parte de la decisión, ¿eh? ¿Cuántos hijos tiene Gustavo? Dos, Alejandro y Gustavo. Gustavo de 20, Alejandro de 19, universitarios. ¿Andan estudiando ahorita? Sí, sí, aquí está, andan aquí en casa, Gustavo está aquí de vacaciones, ahorita... ¿Quién es el que toca ahí el piano? Alejandro, aquí también Alejandro, ¿qué te dijo? Yo, Alejandro. Ya nos habíamos visto. ¿Cómo está? Bien, ¿a poco tú tocas? Sí, desde chiquito, desde los 7 años me llevaban a clases, hace poco lo dejé, pero sí tocó el piano. Este es Sánchez. Gustavo. ¿Tiene la cara, no? No, pues se los conozco. ¿Cómo ves que tu papá anda en esto, Gustavo? Muy bien, muy orgulloso de que se está lanzando a esta la política, por el bien de la comunidad y por el bien de la gente, muy orgulloso de la verdad. ¿Conco ya grandes, Gustavo? Sí, sí, sí. Muy contentos, muy realizados, porque Alejandro acaba de terminar su prepa, y ya también va a la universidad. ¿Va a estudiar? Derecho y Relaciones Internacionales en el ITAM, en México. ¿En México? ¿Tú estás estudiando en la Ciudad de México también? También, en la Universidad Iberoamericana, igual derecho. Pues van a tener que formar ahora un bufeto, van a tener que correr, van a tener que correr el sardinando. Manuel Aguilar. Manuel, vamos a correr el chocateco. Quisieron estudiar en México ellos, porque están buscando mucho el tema de hacer la carrera terminando para hacer una maestría en Estados Unidos. Entonces, allá se prestaba ese plan de intercambio internacional, así que fue la opción de irse a México. Está enfocado en su destino ellos, y bueno, nosotros no tenemos que apoyarlos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en la abuela? ¿Cuándo, no? Claro, de hecho, quería visitarla, en la librería, muy bien, muy fuerte. Claro, Sánchez, claro que está trabajando. El domingo cumplió 39 años, ya más, 39 años, entonces, de hecho, todos los días. ¿El ex Libres? Todos los días abriendo a las 10 de la mañana, cerrando a las 7 de la tarde, a sus casi 80 años. Pues qué bien, Gustavo, pues muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué no? A ver, a ver si es cierto que tocas el piano. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que está ahí en...? Esta es la partitura de una canción de Adele, pero todavía no la termino de sacar completo. Por ejemplo, ahorita saco esta pieza clásica. Con este fondo, nos despedimos, Gustavo. Doctor Antonio, te agradezco mucho, aquí tiene su casa, y ojalá también después del 7 de julio que nos podamos ver para platicar de los proyectos futuros. Yo creo que va a ser, tiene muchas posibilidades, Sánchez. Pues queremos trabajar con mucha intensidad en beneficio de la gente. Independientemente de la, ¿cómo se llama?, de la aceptabilidad, de la derrota, que eso cualquier mundo lo debe hacer, cualquier demócrata, pero yo creo que hay muchas posibilidades, y ojalá, y ojalá porque es un, una persona que está preparado para eso, para ser de... A ver, hemos trabajado con ese entusiasmo, con este ánimo hemos trabajado para ganar y, pero estaremos también listos para lo que la ciudadanía decida. ¿Está bien? Excelente. A ver, creo que nos vamos a hacer un concierto después de esta entrevista. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, aquí tiene un susto. Gracias. Bueno, aquí estuvimos con Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por recibirnos. Carlita Peralta, los candidatos de tu inscrito, Carlita. Ah, sí. Y el que coordina, Jaime Navarro. Oye, el negro Martínez, ¿que no iba a venir el negro? Cachete, no te confirmó. Carlos. Buenas noches. Bueno, pues esta semana, el 17 de junio, entró en vigor la ley, lo que se conoce abreviando ley antilavado de dinero, que es las operaciones, prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita. Es lo que ya se había estado hablando de que se iba a restringir el uso de efectivo. ¿Por qué? Porque la autoridad, llámese Secretaría de Hacienda, dice que si trae mucho efectivo, cantidades grandes, se presume que proviene de actividades ilícitas. ¿Qué es lo que puede aquí preocuparnos o interesarnos? Lo que tenemos básicamente es en el uso, es en la compra, venta de vehículos, de automóviles nuevos y usados. Tenemos un límite de 208 mil pesos para pagarlos en efectivo. Ya cuando pagamos en efectivo... ¿Qué no era menos, tú, lo que dijo Calderón, que no eran 100 mil? Querían que fueran 100 mil, querían que fueran 100 mil, pero el Senado ya cuando se aprobó quedó en 208 mil. El 17 de octubre del 2012 la aprueban para que entre en vigor nueve meses después, que fue este 17. Y los bienes inmuebles, las casas, los departamentos, tenemos hasta 520 mil pesos para pagarlo en efectivo. ¿Qué pasa si compramos algo mayor en efectivo de 208 mil en el caso de joyas o de carros y en el caso de 520 mil de bienes inmuebles? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda nos va a sancionar a la persona que compra y que vende, porque son a las personas que intervinieron en la operación. Los va a sancionar con una multa que está muy alta, que es lo mínimo son 647 mil pesos y lo máximo son 4 millones 209 mil. Pero, ¿cómo tanto? Hacienda ya es otra facultad más que tiene para estar el foco rojo ahí con las... Se habla también de un apartado de juegos de apuesta, se habla de la venta de carros nuevos usados y de la joyería, de las piezas de oro en lote o por separado y de la compra-venta de carros. Entonces, esto ya está, es algo que ya veníamos venido desde hace tiempo y hay que tener cuidado con... A ver, carros hasta 200 solos. ¿Cajas o propiedades? Hasta 520 mil. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Y las joyas y lo demás? Hasta 208 mil. También. Ajá. Y al otro lado ya no puedes depositar. O sea, por todos lados se está... Por todos lados empezó lo del IDE, empezó Estados Unidos. Porque al otro lado también ya no puedes andar con grandes depósitos. Así es, entonces, ¿por qué? Porque ya es foco rojo y ya te investigan de dónde vienes. Y aquí lo interesante es que a las dos partes. O sea, puedes decir, no, pues el que compró es el que tiene la culpa. No, porque tú como vendedor estás obligado también a informar a Hacienda de esa operación, a tomarle los datos, su credencial. Bueno, y los notarios también, ¿eh? Y los notarios también son... En el caso de bienes y muebles. Así es. Muy bien, Carlita, está aquí la maestra Susana, Laura Bailis, de la escuela, directora de la Escuela de Gastronomía y Enología, una de las pocas escuelas, ¿qué es gastronomía? Enología y gastronomía. De las pocas escuelas en el mundo que combina las dos actividades, así, o sea, es un maridaje y académico, así como es el maridaje del vino con la comida, aquí es para los dos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Visitamos la escuela hace poco más de un año, ¿no, Susano? Y pasamos, por ahí un reportaje, nos gustó mucho, había por ahí un viñedo, desde la escuela, ¿cómo es la escuela? Por cierto. Muchas gracias. ¿Y qué la trae por aquí, maestra? Pues, invitar al público que ve su programa a la vigésima primera edición del concurso internacional en Sena de Tierra del Vino. Este concurso se va a llevar a cabo el 5, 6 y 7 de julio en las instalaciones... ¿De la semana que entra? De la semana que viene, exactamente, un buen fin de semana. ¿5, 6 y 7 de julio, jueves, viernes y...? No, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. De mañana, de noche, empieza... ¿Qué países participan en esto del vino? En este concurso tenemos participación de empresas chilenas, argentinas, de Brasil, de Estados Unidos, esperamos de Sudáfrica, las empresas nacionales y, obviamente, de la región. Bueno, Sudáfrica es increíble, Sudáfrica y Australia están haciendo ya vinos. Italia también está... ¿Eh? Italia también estará participando. Italia también va a estar ahí. Ajá, con vinos y con curado. ¿Por qué es, vamos, importante este concurso? Este concurso es muy importante para la universidad y también para el sector productivo porque se impulsa una plataforma de difusión cultural del vino, ¿no?, hacia la comunidad, pero además porque el vino es un ícono regional que necesita despegarse de la cuestión local. Creo que hacemos tan buen vino ya en México. ¿Usted cree que deberíamos hacer un buen vino en México? Sí, yo sí creo. ¿Qué es lo que hacemos en Baja California? Pero muy caro. Bueno, pero la calidad es... Compite con productos internacionales. Y la universidad, pues, impulsa el sector productivo. Es un compromiso que tiene con la comunidad también de ofrecer estas plataformas que de alguna manera con la presencia de jueces internacionales, la gente que nos mirará por internet, por el canal de internet de la UABC, pues se estará dando cuenta que también México es una zona, una región productora de vino, que desafortunadamente en muchos países todavía nos ignoran en mi sentido, ¿no?, y ahí la importancia que venga la gente. Bueno, semana que entra, Ensenada, que es un concurso internacional de vino, que lo organiza la Escuela Quique Deje, la Maestra de Neología y Gastronomía, que es una escuela preciosa. Y la felicitamos. Muchas gracias. Así que anote antes de la bendiña, ¿no? Sí, ya de hecho ya empiezo a ver los movimientos. Con eso empieza la bendiña, después de las elecciones. Gracias. Gracias. O sea, un corte, un corte y regresamos. Estoy viendo aquí el Universal, anuncia URBI, un acuerdo con acreedores. La constructora anunció hoy, en un comunicado, que llegó un acuerdo, y bueno, que es con sus principales acreedores, bancos y entidades financieras, pues después, en todas las demandas, tienen nueve demandas, en su contra, de grandes bancos, algunos internacionales. Susano, ¿qué tenemos? Marta Sánchez, de la Colonia Alienzo, dice que en el CECATI 84 de la Colonia Alianza para la Producción, los maestros de Tractocamión le solicitan a los alumnos pagar 150 pesos por cada uno, para comprar una impresora, y al alumno que no pague se le retiene su título. Luis Martínez, ¿por qué emiten esos comerciales del Establo, Vaqueritas, etcétera? Marta Rodríguez, secundaria 9, 15 y 16, no cuentan con directores ni subdirectores. Patricia dice, a mi celular recibo mensajes y videos sobre Tico Vega, de algunos números telefónicos, soy panista y no me interesa en lo más mínimo, porque mi voto seguirá hacia el Partido Acción Nacional, Diana de Ejido Cuernavaca. En nuestro ejido se han presentado cuatro casos de riqueza, quedaron en fumigar y no han cumplido, solicitamos que fumiguen y manden la perrera. Gloria, dice el candidato Elito Pétez, siempre ha dicho que está retomando el proyecto de don Gustavo Vildósola. Sí, señor Magaña, el día martes se entregó un folder manila de parte del personal sindicalizado del segundo tribunal colegiado, que no se comentó nada. Lo comentamos ante ayer, y ahí lo estoy viendo, y ahí lo tenemos. Bueno, es una denuncia contra un magistrado, abuso de autoridad, y demás, ahí lo tenemos. Entonces, desayunamos mañana hasta el detectivo, vamos a un corte de resalto. Gracias por continuar con nosotros. Ana María León, dice, ¿cómo le hace usted para cambiar de tir tan rápido? Hace poquito, hablaban, mira qué bueno que nos sigue, muy mal de Castro 30, y ahora se le arrodilla, dice. Y del negro, pues también hablaba chuladas, y ahora lo de nos. Con razón le dicen, dice el rey del Chayote, dice, Ana León, y yo le respondo, a las malas, Anita León. El León piensa que todos son de su condición, y no Anita. Susana. Gilberto nos dice de elegido Cucuapa Indígena, señor Magaña, le quedemos mal los del Valle, que ya no ha venido a visitarnos por acá, dice. No he podido ir al Valle, mi querido Valle. Hay que ir por allá, Susana. Sí, es Cucuapa Indígena, por allá anduvimos. Hemos andado por allá con el padre Godoy, claro. La señora Marcela dice, nos encontramos un grupo de profesores al rector Miguel Ángel Mendoza en la Ciudad de México, que lo confundimos con usted, señor Magaña, de hecho le preguntamos si usted era él, y dijo que no, que Toño Magaña era su colega y amigo, rector Miguel Ángel Mendoza. Señora González, saludos a la contadora Carla Peralta, se ve muy bien en la televisión, que pase la receta, dice. ¿Y el León, Antonio? ¿El León? Que ese no es el León, es el pariente de Ana María León, a lo mejor. Está ahí, dice, el carecoche leyendo las noticias, el voto rosa son 400 mil electores, pero más los del clóset, dice. Uy, ingato, dice por ahí, es un chamuco. Jesús de Najaret, güey. Si llegara el hitopete, ¿quién fiscalizaría las cuentas de Panchito? Pues ni más ni menos que su expresorero, el chino Simbres, lo dice Andrés Armenta. Ya nos vamos, Carlita, gracias. Buenas noches, gracias a usted. ¿Dónde mañana, Susano? Mañana muy temprano a las 7.45 de la mañana los esperamos con la mejor información en la mejor 103.3 de la FM y también si quiere escucharnos y vernos, lo esperamos en www.tvconsentido.com Mañana entrevistas con los candidatos a presidente municipal aquí en Consentido. Gracias, buenas noches. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé